Sobre la pregunta que pusimos sobre la mesa el día de ayer... El día de ayer, Pedro, participaron con nosotros 11,296 personas de nuestro auditorio. La pregunta de Estados y municipios exigen recursos y estrategia para migrantes. Quedamos bien con Estados Unidos y en México mientras se calienta la frontera. ¿Podrá prevenir el gobierno federal la crisis social que se ha besado? De estas 11,296 personas que participaron con nosotros, el 89% nos dijeron que no y el 11% nos dijeron que sí, que el gobierno puede prevenir la crisis social que se avecina y a migratoria, que lamentablemente ya arrojó esta imagen de un padre de familia, un joven padre de familia con su bebé de un año y tantos meses, pues ahogados en el río Bravo, Pedro. Bueno, sí, ha sido... Sobre la pregunta que hoy queremos poner sobre la mesa y yo quiero invitarlos, así lo hacíamos el día de ayer con un grupo de empresarios en Tepic, en Nayarit. Yo pienso que... Fíjense, a ver si van de acuerdo con este análisis. Yo pienso que el año pasado fue uno de reflexión en el que la sociedad mexicana optó por un cambio en la vida política de México para evitar que siguiera presentándose la corrupción, el desfalco de este país, el engaño permanente de los grupos políticos en México, llamado a la antipartidocracia, que finalmente acabó en una apabullante adhesión a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de Morena. Pero ahora estamos viviendo un periodo de asimilación de lo que es este nuevo régimen. Yo pienso que se va a llevar todo el año. Y ya que empecemos a tener figuras redondeadas anuales, pienso que un año climático para México y un año histórico para el país será el año que entra, 2020. 2020 va a ser un año que yo quiero que va a ser el año de la sociedad. La sociedad mexicana se está preparando para hablar. Estamos viviendo cada vez una mayor inquietud de la sociedad mexicana que está diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me toca hacer a mí? Y esa es una pregunta que te hago a ti, dondequiera que te encuentres. Y si te sientes que estás lejos porque estás en los Estados Unidos, yo también te diría que en los Estados Unidos también hay de los mexicanos allá una responsabilidad por lo que aquí podemos llegar a asimilar si la sociedad reacciona. Sobre la pregunta que estamos poniendo el día de hoy, dice, ante urgencias como creciente inseguridad, aumento de sargazo y economía débil, el presidente insiste en que tiene otros datos. ¿Le crees? ¿Le crees? Hasta este momento el 9%, el 9% le cree, el 91% no. Y yo les agradezco a todos que pasen y opinen en nuestras formas de consulta, en arroba Pedro Ferriz, en el Twitter, en Pedro Ferriz de Con, en el Facebook, ahí estamos. Y yo les invito realmente con mucho hincapié, con mucho hincapié, para que estén conmigo y nos den su opción. Sí creo que, dice por ejemplo Gómez Jaimes, sí, sí le creo que tenga otros datos falsos, pero los tiene, vive en una burbuja y le encanta hacerse… Por eso sí le creo, dice David Gabriel. Buenos días, Pedro. Claro que no, él inventa todo para tapar lo que está despreciando y desperdiciando en dinero, en recursos innecesarios, como por ejemplo mantener a flojos, ninis, en proyectos que son una verdadera tontería y así con Maya y su aeropuerto. Y luego dice otro, por ejemplo, dice Rutsita, dice y la escasez de chayote, esto como que me lo tira a mí, ¿no? La escasez de chayote. No sé quién sea Rutsita, pero quiero decirte, Rutsita, que estás hablando con la persona equivocada. Ahora, si nos manda unos chayotitos rellenos de quesito así fundido. Oye, que es padrísimo. Alejandro Monterubio nos contesta con un anuncio, dice, se acaba de crear otra institución de la República, el Instituto Nacional de Otros Datos, se llama el INOD. Ya entró en funciones, ¿verdad? A ver quién es el titular. Instituto Nacional de Otros Datos, es el… Oye, Pedro, y hoy que ya el próximo domingo el presidente cumple un año al… pues digamos que al frente del país, ¿no? Porque empezó a gobernar al día siguiente de su triunfo en las urnas. Y yo voto porque yo tengo otros datos, sea la frase que va a representar este primer año de poder de Andrés Manuel López Obrador. Y hay muchas, ¿eh? Pero creo que esta frase, yo tengo otros datos, está reflejando por completo lo que es la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sí, realmente pienso que la opinión… Por eso te digo que este es un año de asimilación, asimilando a los mexicanos lo que le está sucediendo al país. Pero fíjense, en una democracia viva, activa, creciente, dinámica, no cansada, una democracia determina el camino de un país. Y pienso que aquí hay una labor que tenemos que hacer los mexicanos. No es al país al que me quieran llevar, sino es al país al que yo quiero llegar. Yo quiero determinar a qué país quiero llegar. Esto no le va a marcar ningún líder, ningún imán, ningún iluminado, ningún mesías. Me lo voy a marcar yo. Y yo tengo la potestad sobre mío, y mío es este país y de nadie más. Pienso que la sociedad mexicana tiene mucho que decir y creo que alguien que está fallando es el empresariado. El empresariado está siendo tibio, no está reaccionando, no hay una reacción, se queda corto. Y eso pienso que es pernicioso para México. Y le estoy hablando a los líderes empresariales, los líderes empresariales que aparentemente no acusan daño de lo que pasa en el país y sobre los enormes errores que se nos proponen desde la presidencia, no hay crítica, no hay contrapeso. Y eso lo va a castigar la sociedad mexicana, estoy absolutamente seguro.